Tenemos algunas noticias de última hora que compartir, posiblemente relacionadas con señales proféticas. Hoy, en la ciudad de Nueva York, se ha producido un terremoto de magnitud 4-8 a las 10-23 horas del viernes 5 de abril. Este evento fue notable porque ocurrió después del terremoto que mató a muchas personas en la isla de Taiwán hace unos días y ocurrió días antes del eclipse solar en los Estados Unidos. Para los que no me conocen, soy el pastor Jaciel Rodríguez, sirviendo en Miami, Florida. Este canal sirve como medio de comunicación para explorar lo que dice la Biblia acerca de las profecías relacionadas con el fin de los tiempos, proveyendo análisis bíblicos profundos y fáciles de entender. Si aún no eres miembro de esta comunidad, te invitamos a registrarte gratuitamente y dejar tu apoyo dando Me Gusta para que este video llegue a más personas a través de las redes sociales. Se cree que el terremoto de Nueva York fue la causa del accidente en New Lebanon, Nueva Jersey, que se sintió en varios lugares causando pánico y miedo entre residentes y turistas. Gracias a Dios, no se produjeron daños importantes. Sin embargo, llama la atención la coincidencia en el tiempo con el terremoto de Taiwán, que causó trágicas pérdidas. Ambos acontecimientos se producen poco antes del eclipse solar previsto para el próximo lunes, 8 de abril, que se espera que pase por casi siete ciudades de Estados Unidos. En este canal hemos publicado recientemente un vídeo que trata sobre este eclipse y sus implicaciones proféticas. Les invito a prestar atención a este contenido y a unirse a nosotros en nuestro viaje para descubrir las verdades de la Biblia. Que la paz de Dios esté con nosotros mientras buscamos entender los signos de los tiempos a través de nuestro amor por Cristo. Al acercarse el lunes 8 de abril, explicamos que esto no era normal. Era una señal profética enviada por Dios para despertar a la iglesia y a las naciones a la necesidad de arrepentimiento. La predicción es que este eclipse pasará sobre siete u ocho ciudades, que según la situación actual se llama Nínive. No se trata de una mera coincidencia, sino de un mensaje muy importante. Los nombres de Jonás y Nínive tienen un profundo significado. Simbolizan el inminente juicio de Dios sobre nuestros pueblos, una llamada al arrepentimiento. Al igual que Jonás advirtió a Nínive del inminente juicio divino, este eclipse es una advertencia para el mundo, especialmente para la nación de América y para toda Norteamérica. Existe una conexión histórica entre los eclipses, los terremotos y las señales descritas en la Biblia. Joel profetizó señales en el cielo y en la tierra como anuncio del día del Señor, mientras que Jesús habló de los terremotos como parte de las señales de los tiempos. Por desgracia, muchas personas ignoran o hacen caso omiso de estas señales, ya sea porque no creen o porque están espiritualmente distantes. Es importante que los cristianos no se preocupen por las profecías del fin de los tiempos. Debemos estar alertas y atentos a las señales que Dios nos da, porque creemos que todas las profecías sobre el fin del mundo se cumplirán. Nosotros hemos visto estos eventos, pero para otros son considerados eventos naturales. Sin embargo, para los que entienden las profecías bíblicas, como las que se describen en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, no se trata de acontecimientos fortuitos. Son señales proféticas de que Dios se está revelando. Los terremotos que acompañaron a este eclipse no fueron simples acontecimientos, sino señales proféticas que anunciaban la inminente aparición de Cristo. Si tú también lo sabes, deja un fuerte amén en la sección de comentarios y apoya este contenido con un enorme me gusta. Es importante darse cuenta de que estas señales tienen un impacto en nuestra vida espiritual. Cristo viene y las señales nos advierten que estemos preparados. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo para prepararnos. Si estás lejos de Dios o vives en pecado, es hora de volver a Él, buscar la santificación y vivir para Cristo. No podemos dar marcha atrás en esta decisión porque el tiempo se acaba. Te recomiendo que veas el video que acabamos de publicar sobre el eclipse, donde explicamos detalles importantes sobre su simbolismo y significado profético. Al final del video hay tres advertencias importantes para esta semana. Que Dios le bendiga y gracias por seguir este valioso contenido. Recuerde, Cristo viene pronto.